Los datos de acuerdo con la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana se derivan de una mesa de trabajo y un extenso análisis entre el Ministerio de Educación y la Unidad para Programas de Alimentación Escolar en todo el país. A la fecha, de las 96 entidades territoriales certificadas en las diferentes regiones de Colombia, solo 22 estarían entregando las raciones alimentarias a sus estudiantes. Es decir, que los 5.600.000 niños beneficiarios de los programas de alimentación escolar, a la fecha solamente 1.200.000 están recibiendo este servicio. Desde la entidad y teniendo en cuenta la necesidad de agilizar estas entregas, que se convierten en muchos casos en la única fuente de alimentación para los estudiantes de escasos recursos, se hace un claro y urgente llamado. Se hace el llamado para que las administraciones territoriales, es decir, las entidades territoriales certificadas, agilicen sus procesos de contratación con plena observancia de principio de planeación, de economía y de selección objetiva con el propósito de garantizar la alimentación para los estudiantes. La idea es que tras esta alerta, los ojos estén más puestos sobre estos entes territoriales y los más de 4.000 niños que en este momento no reciben el programa de alimentación escolar PAE, comiencen a recibirlo en los próximos días y más aún, teniendo en cuenta que ya la mayoría inició su calendario escolar.